Lo que empezó como celebración casi termina en tragedia en Medellín. Una de las llamadas candelas del diablo generó una explosión cuyas llamas alcanzaron casi los 30 metros de altura. Andrés Noreña, ¿en qué consisten estas celebraciones y cuál fue el saldo de esta irresponsable forma de celebrar? Ana Milena, televidentes, pues este tipo de manifestaciones están generalmente relacionadas con el uso de la pólvora. Y es que a través de elementos que son de combustión, como por ejemplo la parafina utilizada para hacer las velas, en este caso las llamas y también el agua, generan una llamarada. Lo que pasa en este caso particular es que aquí fue a gran escala, vamos a observar justamente los elementos que utilizaron. Una caneca, ustedes ven, más o menos de un metro diez con soportes en la parte inferior y en la parte superior y además adentro nos encontramos con otro elemento de combustión. Por lo menos estos son los recipientes donde van los aceites o el aceite vegetal que comúnmente se utiliza en las viviendas. Esto también fue utilizado y de ahí un poco la respuesta al por qué esta explosión generó una onda y un hongo de por lo menos 30 metros de altura. Dos personas se observan en los videos notados en redes sociales, por lo menos habrían resultado heridas, aunque las autoridades no tienen aún un reporte oficial de lo sucedido. Previo a la explosión, primero hubo pólvora. Segundos después, la combustión de la parafina, el fuego y el agua generaron este estallido. El hongo de la explosión alcanzó por lo menos 30 metros de altura. Nosotros conocíamos la práctica usando tapillas de gaseosa, lo hacían a esa pequeña escala, nunca habíamos observado un caldero de ese tamaño, realmente se sale de proporciones. Desde este otro ángulo alcanza a notarse que la onda expansiva afectó a por lo menos dos personas. La denuncia llega precisamente a la Secretaría a través de las redes sociales, se están haciendo ya todas las averiguaciones correspondientes para determinar quién pudo precisamente estar detrás de esta triste práctica. Ni siquiera la lluvia pudo borrar los rastros que dejó esta candelada del diablo y el contraste que generó en la arenilla de la cancha ubicada aquí en el barrio de la América durante la celebración del Día de las Velitas. Ya lo maluco es cuando la gente se pasa y crean problemas a los vecinos, dañan las cosas. Según las autoridades, del día en el que se registró la celebración no hubo reporte de lesionados en la zona. Y esto puede generar otros problemas como por ejemplo si ahí fueron utilizados elementos como envases o había cercanos envases, pues eso se revienta y todo esto queda regado en la cancha que es utilizado además por menores de edad y por gente de aquí del barrio. Es la información entonces desde el occidente de Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracol.